Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que yo tengo fe Tengo fe Oye Esperando mi milagro Esperando mi milagro estoy Aleluya Yo tengo fe Quiero agradarte Quiero agradarte hoy Pero yo siento que Y tomas mi mano hoy Tomas mi mano hoy Contra viento y marea Contra viento y marea El mar yo cruzaré Sabes que yo tengo fe Bonito a ver Tengo fe Y esperando mi milagro Esperando mi milagro estoy Siempre estoy esperando Tengo fe Yo quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Tengo fe Solo en ti Solo en ti mi señor Solo en ti mi señor Esperando mi milagro estoy Un toque de ti señor Yo tengo fe Y quiero agradarte Quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy